... Pues hoy es un buen día para la Fundación Caja Rural de Jaén y también para la Asociación Cultural Musical Maestro Segovia que tenemos aquí a su presidente, mi querido amigo, José Manuel Cuenca. Decirle que vamos a firmar un convenio de colaboración con esta asociación y con el ánimo de apoyar a lo que es el XIX Festival de Música Escénica Ciudad de Linares. Decirle que en el último patronato que se celebró hace aproximadamente, pues yo creo que hace un mes aproximadamente, todos los patronos que allí estábamos vieron que este festival va año a año en aumento y por eso es que la Fundación apuesta decididamente por ello y es la segunda vez que tenemos la oportunidad de colaborar con la asociación y decirle que hay muy buen ambiente dentro del propio patronato, que ven también del esfuerzo que se hace desde la propia asociación debido al cartel que hay y decirle que seguiremos el contacto colaborando en la medida de nuestras posibilidades porque así acercamos también lo que es la cultura de la Fundación a lo que es Linares y la asociación. Muchísimas gracias por venir. Buenas tardes y gracias, Patricio, por siempre. La verdad que el segundo año que colaboramos estrechamente con… colaboráis con la asociación, estamos muy contentos, plenos de felicidad. Bueno, pues te reitero las gracias y además en nombre de toda la Junta Directiva de la misma. La verdad que estamos muy contentos porque nosotros, la asociación colabora estrechamente con el área de cultura del ayuntamiento, tanto a nivel organizativo como a nivel económico. Y bueno, pues es la decimonovena edición del festival este año. Bueno, realmente muy contentos porque se van a desarrollar 24 actividades, 24… no es fácil, ¿eh? No es fácil 24 actividades repartidas además en tres auditorios muy distintos y muy emblemáticos, como sabéis, como ya todos conocéis, que es el Teatro Cervantes, la Fundación Andrés Segovia y el Pósito. Bien, realmente en la Fundación Andrés Segovia, pues ya sabéis que lo dejamos en la serie de conciertos para lo que concierne a la música clásica, todo lo que conlleva a la música clásica. El Pósito, pues bueno, la actividad en el Pósito va a ser muy variada, concierto de tango argentino incluida con pareja de baile, o sea que va a ser algo fantástico, algo muy… además todo argentino, muy original. Un concierto de música árabe, un concierto de jazz y un trío de saxofones y percusión muy, muy popular y muy acorde al lugar donde se van a celebrar. Y luego, evidentemente, en el Teatro Cervantes, que se inaugura, como ya sabéis todos, con Pasión Vega, muy variado, Pasión Vega, Aram Malikian, obras de teatro, orquestas, en fin, muy variado y sinceramente muy contento. Y por eso, además, ya sabéis que se llama Festival Internacional de Música y Artes Escénicas, que engloba todo. Y como comentaba, bueno, pues nosotros, la Asociación Cultural Maestro Segovia, pues dependemos evidentemente del dinero que podemos conseguir, en este caso, pues de la caja rural o de los propios socios que tenemos nuestra cuota, y además lo invertimos evidentemente para poder también ayudar a los cachetes, los concertistas, principalmente los que actúan en la fundación y los que actúan en el Pósito, que es donde nosotros directamente más tenemos la implicación. Pero bueno, muy contento, muy agradecido a la Caja Rural, a la Fundación Caja Rural, porque sinceramente sin vuestra ayuda, pues no podríamos llevar a cabo nuestra, nuestra, lógicamente, implicación con el ayuntamiento, como he comentado anteriormente, porque bueno, sin dinero no podemos ayudar y lógicamente, pues nosotros estamos para ello, para ayudar en la organización y para colaborar también económicamente. Gracias. 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 Gracias.